Yo adoro a mi familia, pero cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. Plus Williams, quiero comprar un hermano. Busca venganza. ¡No eres policía! ¡Alguien tiene que hacerlo! Dicen que es un ángel justiciero. Me salvó la vida. El Justiciero, 29 de marzo en cines. Cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. Plus Williams, no eres policía. ¡Alguien tiene que hacerlo! Busca venganza. El Justiciero, solo en cines. Yo adoro a mi familia, pero cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. Plus Williams, ¿quién mató a mi mujer? Busca venganza. Busca venganza. Me salvó la vida. El Justiciero, 29 de marzo en cines. Cuando más me necesitaban, no pude protegerlas. Plus Williams, ¿quién mató a mi mujer? Busca venganza. El Justiciero, solo en cines.